se titula legalismo, se mete por otras partes leímos que como los diferentes judaísmos que Sanders dijo, que muchos han rechazado, muchos luteranos reformados han rechazado pero que ahora ya es casi, prácticamente no se puede negar que había muchas clases de judaísmo como los que acabo de decir yo, los fariseos los esenios tenían diferentes esperanzas escatológicas, también mesiánicas y de restauración del pueblo israel asimismo también habían muchos dentro de Israel que tenían diferentes grados de legalismo, es como el cristianismo, el cristianismo también nosotros no somos monoléticos, no todos creemos lo mismo, no todos creemos que viene el señor antes no todos creemos que viene el señor en el medio, no creemos que el señor viene después de la tribulación, no creemos que si la sabrosa se pierde o no se pierde, no creemos que hasta donde llega la soberanía de Dios algo que yo puse ayer en mi blog, de que Dios no va a poner, a destruir sus propios decretos para mostrar su soberanía no a la soberanía de Dios, él trabaja dentro de sus propios decretos y Dios no le va a llamar a una pirámide, no le va a llamar un círculo, o un triángulo mejor dicho, no le va a llamar al señor no le va a llamar un triángulo, un círculo porque no está en la soberanía de él decir eso porque es algo que él ya impuso en la creación, en la creación ya está puesto de que hay un triángulo y ese se llama triángulo porque Dios decretó que era un triángulo y no le va a decir que es un círculo solo porque Dios es soberano no, eso es un Dios caprichoso así que tenemos estos diferentes puntos de pensar en medio del cristianismo y el texto por excelencia cuando se habla acerca de esto de que si se puede meter el legalismo por abajo es en Filipenses 3.8 donde dice es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por el cual he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo Pablo parece cambiar de ver de como las obras debieran de haber servido en su vida como judío, o sea que él tenía él pensaba que haciendo las obras podía no dejar a Dios como un deudor con él pero si guardar la ley él para poder tener la aceptación de Dios esto lo hace probar probar al legalismo esto lo hace probar al legalismo en textos judíos más difícil, ¿por qué? porque Pablo pensaba así pero pensaban todos los judíos así no, no todos los judíos pensaban así por lo visto esto, Donna Hagner al confrontar esto simplemente opta por decir que la tendencia la tendencia usual del ser humano es hacia el legalismo natural la tendencia natural del ser humano es hacia el legalismo y esto lo he leído una y otra vez no solamente de Hagner sino que de Packer y de Piper y de muchos otros que simplemente quiere la gente simple para hacer el legalismo ¿qué legalismo? legalismo es que yo puedo hacer ciertas obras para ganarme el favor de Dios entonces Dios me está debiendo a mí algo o sea, yo me porto bien para que Dios diga ah bueno, tengo que bendecirlo porque porque se ha portado bien le debo eso no, Dios no trabaja así todo esto no es en sí una crítica a Sanders más bien una discrepancia de interpretaciones de textos paulinos y su teología o sea que la la nueva perspectiva de Pablo deja que la teología deja que se meta el legalismo por otro lado no simplemente reconoce de que de que hay otras otros judaísmos y que por lo tanto no podemos ser no podemos decir que el judaísmo en su totalidad deja que las obras lo llevan uno al cielo y aún Pablo como podemos ver Pablo guardaba la ley pero él no estaba dispuesto no estaba dispuesto más a pensar que guardando la ley eso lo iba a entrar en el cielo bueno lo iba a entrar